De visita a Barranca Bermeja estuvo el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien se reunió con empresarios que hacen parte de ProBarranca Bermeja para hablar del relacionamiento y fortalecimiento del sector empresarial y también para dar a conocer en el puerto petrolero el lanzamiento de la feria de la capital santandereana llamada la Feria Bonita de Colombia. Allí también se habló de la oportunidad de participar comercialmente en estas festividades. Para nosotros como alcalde de Bucaramanga es importante tener la visión de ciudad metropolitana o ciudad-región. Bucaramanga no basta Provenza, Bucaramanga basta Socorro, San Gil, no basta Lebrija, Bucaramanga basta Barranca y por eso estamos hoy aquí. Aprovechando para dos cosas importantes, uno fortalecer el relacionamiento económico entre las dos ciudades y el fortalecimiento estructural y político para poder avanzar en apuestas importantes que beneficien la economía de cada uno de los dos municipios. Pero tercero es dar a conocer la Feria Bucaramanga porque del 5 al 15 de septiembre vamos a tener 10 días de feria entre cultura, gastronomía, música, arte. Vamos a estar disfrutando no solamente de lo que tiene Bucaramanga para el país sino de lo que tiene la región para el país. Tatiana Jaramillo, directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga dio a conocer el propósito de esta feria y también de las múltiples actividades que se realizarán enfocadas a la música, tradiciones, gastronomía y más. Una invitación muy especial y es que llega la Feria Bonita de Colombia del 5 al 15 de septiembre la capital de lo que somos y esto de la capital de lo que somos es porque Bucaramanga llega para unir y articular a todo el departamento de Santander. Queremos y esperamos que todas las provincias se reúnan estas dos semanas para poder disfrutar de la gastronomía, de la cultura, de los conciertos, de lo que nos hace sentir orgullosamente santandereanos porque esta no es la Feria Bucaramanga, esta es la Feria de Santander para el mundo entero. Susana Mesa, directora de Pro Barranca Bermeja, afirmó que este es un espacio para el fortalecimiento del tejido empresarial entre las dos ciudades. Nosotros desde Pro Barranca Bermeja aceptamos la invitación que nos hizo el alcalde de Bucaramanga a visitar nuestra ciudad y a conversar con los empresarios de la región en torno a dos temas principales, uno tiene que ver con esa articulación y el fortalecimiento del tejido empresarial local, de la mano del tejido empresarial de la ciudad de Bucaramanga y de hecho de todo el departamento de Santander y segundo, la invitación que nos extiende a participar de la Feria Bonita de Colombia a realizarse ahora en el mes de septiembre. La Feria Bonita de Colombia se llevará a cabo del 5 al 15 de septiembre y se espera que la participación empresarial de Barranca Bermeja en la capital santandereana sea significativa.